Porque lo está haciendo falta por esta banda. Ahí vemos la falta a Xavi. Tirándose unos metros más atrás, creará una superioridad en la que España debe esta selección. Y con motivo de la... ...del PSV Eindhoven. Efectivamente este es su segundo partido internacional. Enrique ha recuperado Xavi, solo arriba está Urzaiz. Él a punto de perder el balón, ahora lo intentan ahí Xavi y David. El balón es para Xavi. Pujol de nuevo. Xavi. Xavi para Abelardo. Sergi. Sergi, Abelardo, Xavi. Baraja, Xavi. Hierro, Pujol, Xavi. Presionado por la cercanía de los rivales. Luis Enrique, deja para Xavi. Sergi. Ha llegado Mendieta por aquella banda izquierda. Incorporándose al ataque, ha llegado Urzaiz también y Raúl. Es prometedor el comienzo de este partido. Ha tocado Xavi. Raúl. Xavi. Xavi para... Xavi. Baraja. Offland. El balón para Xavi. Xavi, Baraja. Iniciando el ataque de la selección española. Xavi. Venga a Xavi para Pujol. Venga Raúl. Recupera a Xavi. Xavi, Luz, Enrique, Xavi. Xavi de nuevo para Pujol. Evidentemente. Hasselbein. Haciendo gestos e indicaciones a sus hombres. Xavi. Macho quiere que adelante el equipo español. Su línea de presión obliga a poder perpendicular sobre la posición de los dos delanteros. Capitán de la selección española con el balón. Xavi. España ha cambiado también un poquito su actitud. Su manera de atacar la defensa holandesa. Insiste España. Xavi. El Sergio le ha sacado Frandeburg. Xavi. Nadie ahora en esta banda. Muy bien. Muy buen desmarque de Mendieta. Llega, llega. Mendieta. La espalda del defensor. Aquí lo vemos. El pase inteligentísimo en la movilidad de Mendieta. Y ante la llegada de Mendieta muy apurada. Buscó el primer palo Raúl. Que casi. Lo tiene estos momentos. Villas. El partido no tiene goles. Pero tiene acciones distintas en ambas. A punto estuvo de marcar Puyol. Bonita jugada entre Puyol, Mendieta y la referencia. Ahí está. Él es el punto de apoyo. Xavi. Xavi, Urzai. De nuevo Xavi. El balón ya en juego. 42 minutos de la primera parte. De nuevo. Ahora lo ha sacado Kruiver. Hierro. Falta. Claro, estamos todos. Con este. Además, ahora como ha dado con la moda de que poner las músicas bastante altas en los campos de fútbol. Ahora. Ha vuelto. Nos, que es quien tiene el balón. Y Munitis. Y arriba Kuti. Que ha cortado bien Hierro ese balón. Al que intentaba llegar Bruggin. Se lo lleva Xavi. Hace que el seleccionador tenga que buscar los intereses. Sergi, Xavi. Va a vuelto a sacar Sergi para Xavi. Hierro. Se enfrentaba a Frandeburg. Se la lleva Xavi. Al que ha sacado Sergi. Farinós para Munitis. Xavi. El disparo de Xavi fuera. Del momento en que atacaba España. Quejándose pierna izquierda a la parte alta. Y definitivamente se va a producir el cambio. Va a salir Manuel Pablo. Puyol. Le acaban de... Este es que ya su cuarto partido. Pues todavía quiere un puesto en el Barcelona. De entrenador. Le habrá parecido poco. Los tres años que ha pasado aquí. Xavi. Presiona ahí, sí. Con el Xavi. También Sergi. Con el balón a Korn. Mavits, que es de los pocos jugadores. Que es capaz más. Correr más con el... Pasa todo su juego. En esa potencia, en esa fuerza. Anda casi siempre, a través de Van der Sar. Intenta llegar a sus... Bonito y Xavi. Xavi le ha quitado ahí el... Ha cortado Xavi. Está llegando con mucho más peligro en los últimos cinco minutos. Preferentemente porque España... ...to verle cuando está bien físicamente, como es en estas ocasiones. Lo hemos visto... Al 100% pues es mucho mejor. En el equipo español, porque aunque el partido está más para el ataque, para la defensa... ...no han dejado progresar en absoluto a ninguno de los delanteros que han tenido en frente. A Kluiver, a Hasselbein y en esta segunda mitad... ...que nos indica Kike Wasp, que efectivamente... ...boga... ...muy cómodo en el campo, lástima del golpe, pero bueno... ...cinco minutos con diez. Empate a uno en el marcador. Guti. Visto el partido... ...del equipo español, esperanzador y con buen... Xavi. A partir del gol en ventaja del equipo español... ...ha sufrido el empate... ...sergi de Munitis... ...a falta de estos dos minutos. Juega Xavi... ...para... ...el equipo español... ...yo he recordado en algunos momentos el equipo... ...o el juego... ...a partir de ahora que se cumple el 45, de la segunda parte. Xavi. 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 Vamos a ver... ...probablemente la última jugada de ataque... ...del equipo. Habrá que seguir escuchando a Vangal. Guti juega con Xavi. Le dice ahora que no lleva raza. Vamos con dos hombres que han regresado a la selección... ...vamos primero con Farinos. Bueno, pues se puede hacer menos. ¡Gracias!